Para que el sarampión no pase, prevención. La vacuna triple viral es la única forma de prevenir el sarampión. Todos los niños deben recibir la primera dosis a los 12 meses de vida y un refuerzo entre los 5 y 6 años de edad. Si fuiste mamá recientemente y no has sido vacunada, también tenés que hacerlo. Muy importante, si viajás a zonas donde hay casos de sarampión, verificá si vos y tu familia tienen el esquema completo de vacunación. Si no, deben vacunarse al menos dos semanas antes de la partida. Y si viajás con un bebé entre los 6 y los 11 meses, también debe recibir una dosis en forma preventiva. Para que el sarampión no pase, vacunación más información. San Luis nos une. Gobierno de San Luis.